Con el mismo rigor con el que tratamos a las demás películas, también se tiene que tratar al cine mexicano. Críticos y especialistas de cine. Críticos y especialistas de cine. Críticos y especialistas de cine. La idea es no dar un punto de vista ni bueno ni malo a una cinta que no lo merece, ya que de cualquier forma es publicidad. Esto tiene que ver con una cultura ética, de otra forma te conviertes en un RP, relacionista público, gratuito para las distribuidoras, añadió Solórzano. Críticos y especialistas de cine. Un crítico de cine es un investigador, que toma de todas partes para hacer una crítica, hacerse de un estilo y dar un punto de vista claro. Hoy en día el Wikipedia para los críticos es por excelencia el IN, la herramienta vital para los especialistas. Así como todos tienen derecho a opinar, según los especialistas, hay que ganarse el derecho a la participación. El hacer crítica y ganar fama, tiene que ser una consecuencia y no un propósito, algo que no muchas veces no aplica para quien hablan del cine en redes sociales. Tomarse el tiempo de leer un texto, darle clic al link para leer todo el contenido, de lo contrario, se afecta tu maduración en la construcción de un criterio, opinó Solórzano. Tobar añadió que ante todo, un crítico no debe perder su capacidad de asombro, inocencia, y que las ideas influyan de una manera transparente en el público. Si bien a alguien no le gustó una película, pero que al leer tu texto diga que le encantó como lo redactaste, eso sería ético, y vende o no, el tercer panel trató sobre la crítica, si esta vende o no vende, su oportunidad o fuerza frente a la audiencia. Rafael Laviña de Grupo Reforma, Jessica Oliva de Cinepremiere y Leonardo Cordero de Cinépolis, hablaron sobre la influencia de la crítica para adquirir una película. Las películas se venden solas, y no necesitan críticas, hay países en donde tiene muchísimo peso, pero en México dudo que una crítica pueda destruirla. Tenemos el ejemplo de Los Olvidados de Luis Buñuel a la que se le quiso destruir y no lo lograron, la película sigue vigente en estos tiempos, comentó a Viña. Cordero añadió que solo en casos específicos como festivales como Cannes, las distribuidoras se fijan en las calificaciones de la crítica, lo que no ocurre en blockbuster como Avengers. También se dio un énfasis en la responsabilidad de una crítica como influencia en el trabajo próximo de los cineastas. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!